Bien, presentaremos todas las pruebas a la opinión pública, a las instancias del partido y de ser necesario a las autoridades electorales. Cruz Pérez Cuellar basó su acarreo con seccionales del PRI. Carlos Borruel con el padrón de oportunidades. Tenemos perfectamente localizados los centros de votación donde ocurrieron los principales acarreos masivos. A simple vista, la opinión pública comprobará los altos niveles de votación que ambos obtienen en una atípica y desbordada participación de la gente más humilde de varios municipios. También podrá compararse a simple vista los resultados de la votación que he obtenido en los comités municipales del partido, donde sólo podían sufragar los miembros activos. De los municipios de los que tengo reporte, en todos he ganado la votación, incluidos por supuesto el Comité Municipal de Ciudad Juárez y el Comité Municipal de la Capital del Estado. El caso de Ciudad Juárez es un verdadero escándalo. Por momentos he recordado el fraude electoral de 1986, pero ahora lo siento en casa. Pérez Cuellar se aleó con uno de los personajes más desprestigiados del peor priismo, el alcalde Héctor Murguía Lardizábal. Y Borruel fingió durante la mañana no estar enterado de lo que pasaba, pero en cuanto sintió que le tomaba delantera el acarreo de Pérez Cuellar, se hizo eco de mi denuncia, al mismo tiempo que continuaba con su acarreo. Tenemos un testimonio muy valioso de uno de sus representantes sobre esta estrategia. Nos lo ha entregado por escrito con su firma. No se tocaron el corazón, ni Cruz ni Borruel. A ninguno les pasó por la mente un instante la historia, la imagen del pan. Desde las nueve de la mañana recibí reportes de cientos de personas esperando a que se abrieran los centros de votación. Llegaron en camiones urbanos bajo el ofrecimiento de una despensa en la mayoría de los casos y de 100 pesos en otros. Hubo centros de votación en Juárez en los que se agotaron las boletas solo con votantes de ellos y nunca se permitió votar a muchos de nuestros seguidores. De todo, presentaré pruebas documentales. ¿Por qué ha sido tan descarado este operativo que han dejado huella por todos lados? Agradezco el valor de la gente que nos ha traído videos y fotos tomados con sus teléfonos móviles. Exijo que se anule este proceso y daré la batalla que sea necesaria para que se limpie la imagen de Acción Nacional y paguen caro los responsables de esta afrenta. Más allá de si soy o no candidato de Acción Nacional al Senado de la República, daré la batalla en defensa de la dignidad panista, de su historia, de su tradición democrática y anuncio que la batalla apenas empieza. Estoy a sus órdenes para cualquier cuestionamiento que quisieran realizar. En varios municipios del Estado y también aquí en Ciudad Juárez. Son personas a las que se les acarreó a partir del empadronamiento que se hizo en este programa. Ya tenemos algunos testimonios y por supuesto también tenemos los camiones fotografiados del acarreo que hizo Carlos. Aquí evidentemente el que más acarreó fue el cruz Pérez Cuellas. Las respuestas que la propia gente nos dio, tenemos testimonios videograbados, están ya en YouTube dos videos de personas pertenecientes a seccionales del PRI que fueron acarreados hasta los centros de votación. Está detrás de Cruz Pérez Cuellas, Héctor Murguía. Es su padrino, su protector y su financiero. Le acarreó operadores políticos en esta ciudad. De hecho, una de las operadoras electorales del alcalde Murguía, conocida como la Pechocha, que es la directora de atención ciudadana en el Departamento de Tránsito Municipal, le organizó varias reuniones al precandidato panista y ahora le operó en par de la carrera. ¿Cuál es el tema de la carrera? No lo sé. Debe ser muy antigua para atreverse a un pacto tan ostensivo. ¿Es vergonzoso? Son prácticas de manufactura privista. No, se traiciona la historia del PAN de una manera absolutamente pregunzosa. ¿Tiene algún doctor a su selección de la ciudad de Juárez? Sí, cómo no. Yo fui testigo de la elección de 1986, cuando tenía 20 años de edad, y fue entonces cuando yo pude ver un acarreo similar al que se escenificó hoy en Ciudad Juárez. No lo tengo. Yo jamás había visto un acarreo tan descarado como ahora. Los autobuses estaban afuera de los centros de votación. Y cuando se quedó la dirigente del partido nacional, ¿cuál es la posibilidad que tiene fuerza del presidente del partido? Me preocupa sus expresiones, y más me preocupa las expresiones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Me causa verdadera vergüenza que el presidente de la Comisión de Elecciones califique lo hoy acontecido en el Estado como un chisme. Se va a ir dando cuenta de los videos que iremos subiendo a redes sociales que son videos penosos, imágenes penosas, pero estoy obligado por deber moral a ir dando a conocer a la opinión pública todos estos testimonios. Debe anularse, debe anularse. Yo no sé qué podría hacer del PAN sabiendo a ciencia cierta que uno de sus precandidatos ha hecho un pacto con el PRI para ganar esta elección. Será una determinación de la Comisión Nacional de Elecciones. Yo no lo podría saber. Vamos a documentar todas las anomalías, las irregularidades, el acarreo fundamentalmente ante la Comisión Nacional de Elecciones, pero lo vamos a hacer en el orden en que lo anuncié. Vamos a presentar a la opinión pública distintos testimonios en las siguientes horas. Vamos a ir compartiendo con la opinión pública las fotografías, los videos y los testimonios, al mismo tiempo que preparamos el descrito de impugnación de esta elección. ¿Con qué propósito? Con el propósito de lograr que tanto el señor Borruel como el señor Pérez Cuellar no solamente no sean candidatos a senadores, sino tampoco miembros del Partido Acción Nacional. Estamos elaborándola desde este momento y en cuanto tengamos todos los elementos reunidos de todas las denuncias que se nos están haciendo llegar, pues las vamos a presentar. No conozco un caso similar en la historia del partido, realmente no lo. Ustedes saben que hace tres años también estos dos mismos actores se aliaron para cometer un fraude electoral en la tierra de Gómez Morín. Desde entonces debían haber estado fuera del pan. Son reincidentes, un reincidentes, aunque ahora cada uno por su lado. Yo le expresé mis preocupaciones a Vázquez, pues que tendríamos que presentar la denuncia correspondiente. Yo espero que el presidente del partido asuma su calidad de autoria. Y en Chihuahua, le platicaría le En Chihuahua le platicaría lo que sucedió también, porque allá hasta el gobierno del Estado se metió como en Buenaventura, funcionarios del gobierno del Estado. Se lo estuve advirtiendo al gobernador durante mucho tiempo, con mucha anticipación, se lo advertí a los dirigentes del PRI a nivel nacional, les pedimos que respetaran nuestro proceso y se hicieron papas, se hicieron locos, incumplieron su palabra de respetar nuestro proceso, porque lo que el PRI busca en Chihuahua son candidatos cómodos, candidatos que pactan sus propias derrotas. Me podrán acusar de ingenuo y aceptaré la acusación, pero nunca pensé ni me imaginé hasta qué punto se atreverían descaradamente a cargar. Sé de los riesgos de los procesos abiertos y digo que por encima de muchas cosas y de esos riesgos es preferir la competencia a las designaciones directas, a los dedazos. Me opuse a eso en el Comité Ejecutivo Nacional y cuando se abrió el proceso a toda la población, creí sinceramente que esta era una oportunidad para acercarnos a la gente, para motivar una mayor participación. Siempre he postulado y defendido a los procesos abiertos, porque se convocan desde la buena fe, porque se convocan desde la idea de una participación libre. Realmente, nunca supuse que se diera este nivel de acarreo. Ustedes podrán observar los municipios en donde el acarreo no se dio o lo inhibimos o lo detuvimos y van a poder observar los resultados tal y como las encuestas y los sondeos de opinión lo marcaban en el Estado de Chihuahua. Nosotros no tenemos esas prácticas. Deploramos el condicionamiento o la coacción del voto. Hice una pre-campaña con base en propuestas y en ideas. En los foros regionales evité incluso el debate para no trasladar la discusión a una confrontación y estaba ante dos simuladores de la democracia. ¿Cómo crees que se va a afectar a esta confrontación y a esta simulación de los juárez y el desarrollo de la elección al partido? No, yo espero que esto se repare. Lo digo sinceramente. Yo creo que el partido debe estar absolutamente preocupado de lo que pasó. Digo, no creo sinceramente que nuestros dirigentes nacionales estén tranquilos con lo que ha sucedido en el Estado de Chihuahua y particularmente en esta ciudad porque ello de dejarse impune ocasionaría un daño irreversible a la confianza ciudadana en un momento estratégico para el partido Acción Nacional que son las elecciones del 2012 en donde nos va mucho futuro por delante a los mexicanos y en donde nos pueden regresar al peor de los pasados. Yo no concibo que nosotros contribuyamos en modo alguno al segundo objetivo. Yo no estoy derrotado, yo no estoy derrotado, yo no estoy en el tercer lugar. Perdóneme, pero sin el acarreo insultante que hicieron, cada uno de ellos estaría en su lugar. Ya le he hecho llegar distintos documentos al presidente del partido, fotografías, videos y le haré llegar más informes pormenorizados de muchas cosas más que vamos a ir documentando. El presidente ha recibido mi punto de vista, él tendrá que procesar la decisión, es materia de la Comisión Nacional de Elecciones, por supuesto que digo que me comuniqué con el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, con José Espina von Rerich, que está muy preocupado porque cuando yo le platicaba de los asuntos, él ya tenía conocimiento por otras fuentes de lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez. ¿Hace un rato se le ha comunicado como punto de vista de la Comisión Nacional de Elecciones? ¿A qué se le ha dado esta comunicación? A que fingía Borruel estar en contra del acarreo cuando lo estaba realizando en varias partes del Estado, incluida Ciudad Juárez. ¿Los retos no? Debo decir que he pecado de confianza con Borruel esta mañana. Desde muy temprano me comuniqué con él para decirle lo que estaba pasando en Juárez. Ciertamente me sorprendió que Borruel me dijera que no estaba enterado, que no sabía de ningún tipo de reporte cuando había cientos de personas afuera de los centros de vocación, en camiones urbanos, antes de abrirse los centros. Le dije que estaba muy preocupado por los reportes que yo tenía, me dijo que iba a informarse con sus representantes cuando eran varios de sus representantes los que a nosotros nos estaban incluso informando de lo que pasaba. Yo sostengo que cuando él supuso que aquí le había ganado el acarreo cruz, entonces es cuando él cambió de opinión y decidió sumarse a mi denuncia. Pero en el transcurso de las horas que siguieron a nuestro comunicado, nos fuimos dando cuenta el testimonio del que le hablo es de un representante de Borruel que nos ha ofrecido su testimonio personal sobre el momento en que él quiso parar el centro de vocación por el acarreo que se estaba produciendo y le dijeron que no lo hiciera porque más tarde seguían los camiones de Borruel. ¿Eso es que en el proceso de desarrollo social y en el proceso de desarrollo social? No sé si es de desarrollo social, son seccionales del PRI, los que hemos identificado son seccionales del PRI en su mayoría. Aunque también tenemos testimonios de unas famosas asociaciones de gestoría social que se dedican a la gestión de rebaja de residuos. Tenemos un video de ello también. ¿Pero si por un lado se se está en la gestión de los programas? ¿Pero si por un lado se está en la gestión de los programas? Lo acabo de decir. ¿Y de las oportunidades del gobierno federal? Lo acabo de decir. ¿Qué le diría al señor Persuella y a su nuevo? ¿Qué le diría? Que no quisiera estar ni un minuto metido en ellos. Deben sentirse profundamente avergonzados si tienen algo de rubo o a mí. ¿Les consuella a sus amigos? Claro que no. Gracias a todos.